Agradezco mucho al tribunal, a los magistrados, a la magistrada presidenta, a la maestra Elizabeth, al maestro Wilfrido y a la magistrada en funciones, que hayan hecho de esta sesión una sesión ejemplar, sobre todo por unanimidad, nos han dado un dictamen favoreciendo los resultados y dándome y otorgándome ya la constancia de gobernador electo. Vamos a hacer una visita a los municipios, como estamos hoy empezando a hacerlo, ya la semana pasada recorrimos algunos municipios, vamos a hacerlo también en estos días que vienen y también platicar con las secretarías del gobierno federal, estar muy pendiente de la información que tengamos de las diferentes dependencias y también ya construir y conformar nuestro equipo de transición para la entrega-recepción. A principios de noviembre daremos a conocer nuestro equipo de trabajo, van a ser hombres y mujeres oaxaqueñas, oaxaqueños, experimentados, capacidad, con talento, sobre todo con un gran cariño y amor a Oaxaca. Y a empezar a construir desde abajo lo que es el Plan Estatal de Desarrollo. Estamos también platicando con las autoridades y con el pueblo para ver cuáles son, aparte de las que ya recogimos. Ustedes saben que en 60 días imposible visitar los 570 municipios. Ahora tenemos más tiempo, ahora es con más calma, vamos a visitar los 570 municipios para tener, aparte de que tenemos un diagnóstico, pero también para verificar cuáles son las prioridades en cada comunidad y en cada región. Sé que el presupuesto de la ley de ingresos o el paquete fiscal se aprueba a fines de este año para que se ejerza el próximo año, indudablemente que nos va a tocar ejercer el presupuesto que se apruebe. De tal manera que vamos a platicar ese tema con el gobernador para que también podamos construir juntos este presupuesto que ejerceremos.